Buenas noches, comenzamos con semana 4 de este módulo 9, Sociedad Mexicana Contemporánea. Esta semana 4 es Sistema Político en el Estado Mexicano. Estaremos observando diversos contenidos referentes a la redundancia de México. Hasta ahora hemos visto lo que es un Estado, lo que es el gobierno de un Estado, cómo se lleva a cabo, cómo se instaura un gobierno, lo hemos visto ligeramente, pero en esta semana lo revisaremos más a fondo, principalmente en estos dos foros, foro de clase y foro de debate, foro de clase, tratado y soberanía. En este foro de clase estaremos viendo cómo el tratado de libre comercio ha demeritado o limitado, pudiera decirse mejor la palabra, limitado, o si ha dado libertad a la soberanía mexicana cruzando las fronteras. Entonces, tomemos en cuenta que la soberanía no es sólo sobre los ciudadanos en el territorio, sino a los ciudadanos que están fuera del territorio, que están viajando, que están, supongamos que están, son turistas, que están realizando algún posgrado, tienen algún familiar enfermo, etc. ¿Cómo puede ejercerse el poder, el gobierno sobre estos ciudadanos que no se encuentran en el territorio, o quizá cometieron algún delito? ¿Cómo se pueden extraditar? Eso es lo que estaremos viendo. Foro de debate. ¿Cómo se integran? Estaremos viendo este texto sobre la asociación civil, es Fortaleza de la Mujer Maya, y su relación con los programas sociales en México. Bien, antes de proseguir, déjenme darles nuevamente las gracias por la cantidad de trabajos que enviaron este fin de semana, bueno, fin de semana, jueves en la noche, viernes, sábado y domingo, fueron trabajos, 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 y terminé hasta hoy de evaluarlos a todos, los leí todos, los leí todos, fue maratónico, porque ahora ustedes enviaron más, y eso es muy bueno, porque no, no, no están impasibles, no están expectantes, sino que están llevando a cabo, esto es excelente, excelente, no están quedando sumisos, están viéndose como muy buenos estudiantes, los felicito a todos, yo sé que hay estudiantes que incluso quieren crucificar por las calificaciones, yo los comprendo, de repente llevan, supongamos 90, 95, 98, y de repente, o reprobaron, bajaron mucho, principalmente en esta segunda actividad, en la que se debía realizar esta investigación sobre una asociación civil y un movimiento social, hubo mucha confusión en eso, se los expliqué en la sesión anterior, y además en el CGS4 Plataforma, en momento se los explicaré más a fondo, yo sé que están molestos algunos estudiantes, porque les modifiqué los temas, no necesariamente a última hora, porque a principios de semana, yo les dije, por favor, pueden escoger entre Movimiento Yo Soy 132, entre Primavera Árabe y Movimiento Estudiantil, ya que, Trikis en Movimiento, Piña Palmera, Amang, no son movimientos, son asociaciones civiles, en un momento voy para ya explicar esto, ¿en qué se diferencia uno de otro?, esto es muy importante, porque si no comprendemos estos conceptos, nos trabaremos, una asociación civil está legalmente fundada, por un grupo de personas con un interés común, como Amang, como Piña Palmera, etc., están legalmente constituidas, están registradas en Hacienda, pagan impuestos, tienen oficinas, tienen una página electrónica, están estables, y esto dista mucho de un movimiento social, en que principalmente el movimiento social es muy efímero, es totalmente efímero, arde, una pura combustión, y se apaga inmediatamente, por un descontento social, supongamos el alza a la gasolina, o en este aspecto de lo desaparecido, de Ayotzinapa, etc., etc., si se dan cuenta, en movimiento social, ocurren muchas personas, de la calle, de las personas que van caminando, agarran piedras, están descontentas, traen pancartas, comienzan a gritar consignas, esto no lo hace una asociación civil, un movimiento social muchas veces puede ser violento, por las confrontaciones, que trata de solidaridad, el gobierno, o pueden ser inclusive grupos de choque, pueden ser ahí diversos aspectos, por eso mismo, no es, una asociación dista mucho de un movimiento, un movimiento no tiene, no paga impuestos, porque son muchas personas de la calle, de muchos ámbitos sociales, un movimiento social, surge por este descontento, no tienen página electrónica, no tienen teléfono, y así como inició, se apagó, eso es lo principal de, de, de un movimiento, por eso mismo les, les pedía, y a quienes quieran mejorar su calificación, les pido que, que tomen en cuenta, alguno de estos tres movimientos, pueden escoger otros, claro están, pero, es una opción que les sugiero, ya que los que están, listados en las instrucciones, son asociaciones civiles, no movimientos, me pueden preguntar, pero es que como usted profesor pone esto, no, los planes de estudios, los realiza el CIMBESTAF, no los profesores, nosotros no, no, no nos excluimos en eso, sino que es el CIMBESTAF, quienes desarrollan, lo que ustedes están estudiando, si de repente ustedes pueden ver, que hay algún error, en tal o cual cosa, nosotros los profesores, no tenemos, control sobre eso, porque nosotros no hicimos los planes de estudio, que vamos a hacer en esta semana, es proyecto integrador, yo sé que muchos ya están desgastados, ya están fastidiados, de estadísticas, de gráficas, de asociaciones civiles, de movimientos, del estado, pero, nuevamente, vuelvo a lo mismo, es necesario conocer todo esto, porque, el pueblo que, no conoce su historia, tiende a repetirlo, así sencillamente, si, si no sabemos, de donde venimos, no sabemos quienes somos, ni a donde vamos, algunos estudiantes, en este fin de semana, me dijeron, que, que no hay movimientos, no ha habido movimientos, sociales en México, y yo, y yo me sorprendí bastante, claro que hay, y hay bastantes, tomemos en cuenta, el principal, el más grande, movimiento estudiantil del 68, es muy notorio, muy muy notorio, y si no lo recordamos, lo vamos a repetir, una y otra, y otra vez, hasta que, de tantas matanzas, se fracture, el estado mexicano, tenemos que recordar, de donde venimos, para saber quienes somos, y que queremos, porque si no, no tienen caso, de estar aquí, no sabemos que queremos, cual es nuestra meta, no sabemos, y, así entre personas, que no saben, no saben, no saben, que sucede, se cae, se cae toda la economía, en la sociedad, sucede exactamente, lo que hemos estado, dialogando, en los foros, se pierden, muchas costumbres, se pierde, valores sociales, se pierde la ética, no hay chivismo, y de tantas personas, que no saben lo que quieren, se fractura la sociedad, pero vamos para allá, ¿cuál es la diferencia, entre una asociación, civil, y entre un movimiento, yo sé que hay, estudiantes que, que les pedí, que rehicieran, la segunda parte, porque, en su trabajo, hicieron, dos asociaciones, y esto está mal, aquí podemos ver, asociaciones, civiles, y fundaciones, cuáles son sus características, como les comentaba, tienen, un interés en común, desean hacer algo, supongamos, cuidar a los animales, cuidar el medio ambiente, como clic, patrimonio propio, esto es muy importante, aquí podemos contar, automóviles, bueno, todo cualquier, bien material, como automóviles, como equipo de cómputo, como oficinas, la sede, claro están, capacidad, para adquirir derechos, y contraer obligaciones, esto es a lo que me refería, que les explicaba, respecto al SAT, en el instante, en que se están registrando, que son una asociación civil, se registran, para informar al gobierno, cuáles son sus actividades, es esto mismo, contraer obligaciones, y adquirir derechos, un movimiento social, nunca, nunca, se va a registrar, en el SAT, porque precisamente, hay movimientos, que están en contra, de aspectos, como hacienda, por ejemplo, autorización estatal, para funcionar, por ejemplo, como los triquis, movimiento triqui, tienen una autorización estatal, aunque los triquis, sean, una etnia, no debe estigmatizarse, como movimiento, ni como, asociación, perdón, pero, ellos lo que buscan, es, dar a conocer su cultura, y obtener recursos, cierta, cierta solvencia, para mantener, esa cultura, y que no se olviden, y aquí, hay algo importante, posibilidad, de subsistir, únicamente, asignaciones del estado, Ustedes vieron, las asociaciones civiles, no lucrativas, no están, requiriendo, pacos, del gobierno, sino que, se financian, a sí mismas, o con las donaciones, de los miembros, por eso mismo, esto diferencia, principalmente, a una asociación, de un movimiento, en un, en un movimiento, no hay miembros, simplemente, el ama de casa, o el niño descontento, o quizá, los travestis, molestos, porque no se les respetan, los derechos, o, supongamos que son, personas, de la tercera edad, que no han recibido, su pensión, esto, puede ser un movimiento, pero no una asociación, por ejemplo, aquí vemos, lo que es, el movimiento, que dice aquí, ni un metro más, vemos las pancartas, niños, mujeres, hombres, incluso aquí, una mascota, están contra los granaderos, porque están conformes, en algún aspecto, socioeconómico, que los está delimitando, que los está raspando, vaya, si notan, no son miembros, no tienen ninguna página electrónica, aquí arriba, nada de nada, porque, no es una asociación, es un movimiento, tal como el movimiento, estudiantil de 68, ciertamente, represión, de uno o de otro lado, va a haber violencia, porque, tanto quieren hacer respetar, unas personas, sus garantías, como las otras, quieren llevar a cabo, las órdenes, de los superiores, entonces, esto quizá, no termine, de una manera, muy, muy amable, y esto es, primordial, que lo comprendan, para quienes, van a revisar, para que van a, reedictar, la segunda parte, de su trabajo, tomen en cuenta, esto por favor, esto no es una asociación, esto es un movimiento, que están descontentos, por un aspecto, quizá los están desalojando, de sus casas, bien, ¿por qué les estoy explicando esto? yo me di cuenta, que ciertamente, ya están cansados, ya están fatigados, son muchos temas, pero, precisamente, como les comentaba, el módulo 9, módulo 10, 11 y 12, son los más pesados, de su prepa, claro, relativamente, cada módulo, tiene su complejidad, pero estos son, inclusive, aún más pesados, requieren, mucha investigación, hay más complejidad, más que nada, en los módulos, de matemáticas, y física, módulo 9 y 10, es bastante información, por lo que les he explicado, que deben, ir adquiriendo, una disciplina, de estudio, de investigación, de lo contrario, no van a aguantar, se van a cansar mucho, y van a querer, arrojar la toalla, y ya no van a querer seguir, así que, yo sé que ustedes, quieren seguir estudiando, les pido que no, no se, no se estresen, aquí, dejen el estrés para mí, también, lo que les quería comentar, este, este aspecto, del plagio, yo sé que, que es mucha información, ciertamente, pero, esto se les ha, hecho hincapié, desde, módulo propedéutico, por favor, no deben copiar, por favor, algunas actividades, este fin de semana, fueron pocas, realmente pocas, dos o tres, que fue, totalmente copiado, de la actividad, y yo sé que, los comprendo, si, yo los comprendo, es mucha información, en que, si, ustedes tienen que, elaborar, tienen que, recoger a, a sus hijos, al marido, a la esposa, alimentar al gato, al perro, si, yo lo comprendo, pero, por favor, si nos estamos comprometiendo, para estudiar, debemos, prosiguir, con ese compromiso, por favor, porque, de lo contrario, que sucede, algo que, que acabo de encontrar, esto, hay estudiantes, que, que, en los foros, comentaban, que, hemos perdido, ciertos valores, sociales, se ha perdido, cierta ética, y, hay estudiantes, que, que se, consideran, en contra del plagio, eh, cuál es la respuesta, cuál sería, la respuesta, de los estudiantes, al ver esto, acaba de salir, esta noticia, yo no estoy, en contra de, no estoy apoyando, ningún partido político, no estoy, en contra, sino, que, simplemente, quería, mostrarles, esta, esta noticia, respecto, a, a plagio, como, hemos visto, en los foros, eh, nos quejamos, nos quejamos, de muchas cosas, de México, de la cultura, de la comida, se han perdido, las costumbres, nos hemos quejado, de que, eh, los hijos, ya no tienen, respeto, hacia los padres, o viceversa, o entre hermanos, viceversa, padres, hermanos, eh, como podemos, criticar, a alguien, que plagia, su tesis, si nosotros, plagiamos, nuestras tareas, o sea, no, no podemos, dar, eh, eh, no podemos señalar, a alguien, que está haciendo, mal las cosas, si nosotros, las estamos, haciendo mal, si señalamos, al ejecutivo, que está haciendo, todo mal, y sin embargo, nosotros, también estamos, haciendo las cosas, mal, tenemos que ver, dentro, de nosotros, analizar, porque estamos, haciendo las cosas, mal, antes de juzgar, como les comentaba, en las sesiones, anteriores, es fácil juzgar, como nos es fácil, vivir, sin embargo, no conocemos, a las demás personas, vuelvo a lo mismo, entre paréntesis, no estoy apoyando, a ningún partido político, sino que, lo que estoy apoyando, es de que, no, no hagamos, esta doble moral, que por un lado, queremos ética, pero sin embargo, queremos dar, una mordida, a la, un soborno, al policía, de tránsito, o, o queremos, ver las calificaciones, antes que los demás, y, estamos hackeando, etcétera, por favor, esto también se ha vuelto, muy, muy notorio, en la cultura mexicana, la tranza, si, si, continuamos, con esta cultura, ustedes lo vieron, en los juegos olímpicos, seguiremos, estando, exactamente, donde estamos, y no podemos, criticar, a las demás, personas, porque nosotros, no estamos haciendo, nada al respecto, para, llevar a cabo, un mejor país, bien, una vez terminado, esto, pasemos, a, proyecto integrador, que vamos a hacer, proyecto integrador, así es, proyecto integrador, así es, que haremos, en este, realizaremos, tres collage, así es, tres collage, de imágenes, ciertamente, hay estudiantes, que han, realizado, collage, de párrafos, de sitios web, eso no está permitido, pero en este proyecto, integrador, es un collage, de imágenes, es algo distinto, que vamos a hacer aquí, en cada collage, vamos a colocar, imágenes, representativas, del México, que conocemos, puede ser, de México, contemporáneo, o puede ser, de México, antiguo, pero debe ser, de México, por favor, porque hago, hincapié en esto, en otros grupos, ha habido, estudiantes, que me, que me han presentado, su proyecto, integrador, con, con imágenes, supongamos, de Barack Obama, de Vladimir Putin, de Evo Morales, y no, por favor, esto está mal, es, les estoy haciendo hincapié, que es, México, contemporáneo, México, exclusivamente, otro estudiante, en otro grupo, había realizado, un collage, de siglo XX, en general, en el que había, puesto a Elvis, había, puesto a, a Albert Einstein, a, el primer hombre de la luna, el Apolo 11, eh, la URSS, eh, Chernobyl, había puesto, varias cosas, que no tienen, nada que ver, con México, mucho menos, con la sociedad, mexicana, contemporánea, que es, el módulo 9, que estamos viendo, bien, pasemos, a, lo principal, aquí, yo previamente, eh, realicé, este collage, de ámbito sociocultural, en el que les muestro, eh, algunos rostros conocidos, quizá, otros no tanto, por ejemplo, tenemos aquí, a, de, los luchadores, Blue Demon, eh, Santor, el mascarado de plata, tenemos a, Frida Kahlo, Jorge Negrete, Charro Cantor, tenemos, eh, la biblioteca central, de ciudad universitaria, precisamente, pues aquí atrás, está, facultad, facultad de filosofía y letras, Mario Molina, eh, eh, premio Nobel de química, fondo de cultura económica, claro está, los tacos, los tacos de, de suadero, eh, de afuera del metro, eh, algo muy representativo, de México contemporáneo, por acá tenemos a Tlaloc, el zócalo capitalino, eh, fecha de sembrinas, tenemos a, Rodolfo Neri Vela, el primer mexicano, astronauta, eh, tenemos a, Guillermo González Camarena, eh, el mexicano, que experimentó, para crear, eh, la televisión a color, tenemos a, Sor Juana Inés de la Cruz, eh, más, eh, más notoria, por ser la, la, la musa, intelectual, de, de México, tenemos al calendario azteca, eh, tenemos al caballero jaguar, eh, caballero águila, Saúl Hernández y los caifanes, eh, el premio Nobel de literatura, claro, orgullosamente mexicano, Octavio Paz, y finalmente, el escudo de, la UNAM, espero que, a que muchos de ustedes, lleguen a ella, yo sé que, lo van a lograr, pero deben esforzarse, mucho, por favor, bien, este es ámbito, sociocultural, pueden hacer, más, pueden incluir, más imágenes, o quizá un poco menos, como ustedes lo deseen, pero tiene que ser, collage, por favor, esto va a ser, más fácil, no tendrán que investigar, eh, sector agropecuario, manufacturero, ni estadísticas, de, las décadas anteriores, eh, no tendrán que, investigar asociaciones, ni movimientos, pero si tendrán que ser, su collage, y por favor, aquí debajo, me explican, por favor, de qué tratan, estas imágenes, en este caso, el ámbito, este collage, del ámbito sociocultural, por ejemplo, en este collage, podemos ver, un partedero cultural, no solo del contemporáneo, sino de la cultura mexicana, en sí, por un lado, etcétera, 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 me explican, por favor, de qué trata, el collage, quiénes son, o por qué lo hicieron ustedes, por qué se interesaron, en esas imágenes, ya que, en actividades anteriores, algunos estudiantes, simplemente ponían la imagen, y no especificaban, de qué, o por qué, inclusive, le faltaba el título, o no había carátula, la imagen, por sí misma, sí, dice mil palabras, pero, deben especificar, por qué, por qué, pusieron, por qué escogieron, estas imágenes, por favor, esto es referente, al ámbito sociocultural, van a ser otro, del ámbito político, y ámbito económico, en total, van a ser, tres, tres collages, por favor, posteriormente, una vez, de que realicen, sus tres collages, van a ser, una conclusión, en este trabajo, pudimos observar, las distintas facetas, de un México, hasta ahora, es conocido, para nosotros, etc, etc, y ojo, ha habido, actividades, que, que algunos estudiantes, han subido, y están, muy pesadas, por las imágenes, muy, pero muy pesadas, algunos, algunos archivos, no los he podido abrir, entonces, por eso mismo, les pedía, que conviertan, los documentos, que estén, en procesador, de texto, lo conviertan, en PDF, para que sea más fácil, abrirlo, y que no salte, una imagen, por acá, otra, o que, esté todo desgregado, para que no suceda eso, podemos ver aquí, guardar como, PDF, o XPS, según, la versión, de Word, que tengan, quizás, si tienen, alguna versión anterior, a la amiga, o alguna versión, ya viejita, no les aparezca esto, le dan guardar, quizás en otros formatos, les va a pedir, un plugin, es bastante sencillo, solo le dan, siguiente, 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 y ya les instala, el plugin, para guardar en PDF, no es muy complejo, como pueden ver, es básicamente esto, el proyecto integrador, para quienes quieran, mejorar calificación, se los comenté, a cada uno, por favor, primero, realicen, su, su proyecto integrador, es relativamente rápido, más rápido, que buscar estadísticas, o investigar asociaciones, o movimientos sociales, es más rápido, estos collages, y una vez que los terminen, me presentan su proyecto, les va a quedar, se los aseguro, les va a quedar tiempo libre, y entonces, ya puedan proceder, a terminar, a editar, la actividad, que les pedí, que corrigieran, para subir las calificaciones, es algo bastante sencillo, relativamente sencillo, claro, tiene su complejidad, y si tienen, nuevamente, dudas, me las hacen saber, por Skype, por favor, o por, correo, o por, por plataforma, así que, pues, hasta aquí llegamos, y que tengan, un buen inicio de semana, saludos,